Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Quiero decirles a mis amores, a que ustedes son mis amores Nosotros somos amantes República Dominicana es mi marido Porque así fue, así lo decretamos hace 20 años Pero cuando yo hice el disco de Dos Amores y un Amante Pensé en tres ciudades Guadalajara, León, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Estuve con mi amante y me estuve con mi amor Buenas noches a todos, ¿verdad? Gracias Gracias por la sorpresa que me diste Muy al arranque de esta semi-gira por el país de México Y escogí a Ciudad de México Monterrey y a ustedes Es que tenía que elegir así porque la verdad es que después de que termine mi gira en Inglaterra Voy a tomarme un merecido descanso Llevamos año y medio con esta gira y la verdad es que ha sido agotadora He bajado mucho de peso, si ustedes se han dado cuenta Y a todos los que han ganado Pero ya ha crecido el corazón Porque he ganado mucho Mucha gente Que a la verdad pensaba que la verdad ya estaba descansando Y siempre se preguntaba No es que ya no se ve, ya no se escucha No, no me escucho porque yo no soy chingosa Porque yo no soy para cantar Y eso es lo que ha pasado Que realmente Me guío por el arte, por el regalo que Dios me dio Para podérselos entregar a ustedes Y eso es lo único que he hecho Durante casi 49 años Yo vivía Entre el 76 y el 77 Aquí en Guadalajara Por la avenida Vallarta Lo recuerdo muy bien Aquí hice La lucha también De trabajar Y poder irme a Ciudad de México Era la oportunidad más grande Para poder llegar a ser alguien Y eso es lo que pasa en la carrera En la mayoría de las carreras Sobre todo En aquella época Porque ahora Agarras el celular Te grabas Y ya lo veo Mucha gente Así es que Por eso Por esto y por lo demás Guadalajara Te amo Gracias Gracias por demostrar el amor Desde el principio Desde que salió la venta Estos tres conciertos Ustedes no me dejaron de la mano No podía No podía fallar En pensar Cuando vi exactamente Lo que había hecho Con seis conciertos En tres ciudades Dije ¿En qué momento Se me fueron las patas Y agarré seis conciertos Estando tan agotada? Pero debo confesar Que cuando van Corriendo El concierto Así como ustedes mismos Van subiendo su calor Así mismo lo voy subiendo yo Así es que De calor a calor Les doy la bienvenida Porque quiero que desde aquí Hasta la noche Se sientan felices Que ese es mi propósito De todas las noches Cuando salga el escenario Gracias Guadalajara Por el amor Gracias Guadalajara Por dejarme llegar Y ya estoy aquí Así es que A mí me gusta Me agarra la mano